Hace cinco años recuperé algo que creía perdido, una caja roja con diez cuadernos de poesía que escribí en mi juventud. Volver a leerme fue un ejercicio crítico, necesario y demoledor. Nunca me había atrevido a mostrar mis versos. Sentía miedo y vergüenza de ser desnudo, frágil y vulnerable. Pero en mi camino se cruzó un igual, otro ser sueño que me conectó a mi propósito. Mi nombre es Olga RT. Creo firmemente que todos tenemos un propósito en la vida. En mi caso, contar historias y conseguir que la poesía sea la magia que mueve el mundo.